Mismal, entonces, acabaste con ese sketch ya. Uff. Eh, todavía. ¿Cómo es todavía? Si tienes tres días en ese mismo sketch. En realidad son dos días. No, que dos días. Es que... Nunca voy a terminar así. Siempre me mandan hacer algo. ¿Cómo voy a terminar? Porque hay que hacer todo, Tarín. Oye, pero es que tú no tienes que poner así. Si cuando yo... Mira, tú te salvas que este es cara de lance que está aquí cuando yo empecé. ¿Tú sabes lo que me hacía? Dique... Yo me decía algo y me decía después... Dique... Yo dije... ¡Ey, acuerdo que se me olvidó! Dique... Me decía... Dique... Me ignoraba. Me ignoraba. Y seguía caminando. Yo decía... Acuérdate. Acuérdate de qué? De lo que tenía que haber hecho. Ay, la cogí. No, y ahí te digo... O era acordarme o apuntar. Y adivina qué tú le aprendiste. ¿A qué, Tarín? A pensar. Ahí fue donde aprendí a pensar. ¡Ah! 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 ¡Ah!